Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a estar liberando y mostrando Estas increíbles patinetas Tech Deck Y pues bueno, antes de empezar quiero recordarles que ya anteriormente Abrimos una caja completa de Tech Deck Y pues el video lo encuentran aquí en la descripción, así que vayan a verlo Y sin nada más, vamos a empezar Antes de empezar este video les quiero mostrar algunas de las patinetas que ya tenía Como lo es esta, vean Tiene un ojo, está increíble la verdad Trae su pequeña base para que la puedas poner Y pues así queda Después tenía esta otra, también que la abrimos en el anterior video, así que vayan a verlo Vean También está increíble Pero sin nada más, vamos a abrir esas tres patinetas que tengo aquí enfrente Estas dos patinetas son de la serie más reciente Y esta es del anterior video que grabamos, vean, de hecho hasta el empaque cambia Ya que anteriormente los empaques de aquí atrás tenían toda la serie completa, vean Y también podías ver si era común, rara o ultra rara la patineta En este caso, esta patineta es ultra rara, aquí lo podemos ver Cosa que las nuevas no tienen Vean Estas vienen completamente en blanco Recuerden que estas patinetas las pueden encontrar en su Walmart más cercana Así que vayan y consiganlas Las pueden conseguir por un precio de 59 pesos Así que vayan por ellas Pues bueno, ya que tenemos esta por aquí Vamos a abrirla Ok, que abrimos esto por aquí Ok, aquí tenemos esta patineta, vean Tech Tech Aquí tenemos su lija Vean Tiene textura, obviamente Las llantitas son amarillas Y aquí tenemos el dibujo de Sony La verdad es que está súper increíble Y también trae aquí unas estampas Que puedes poner en alguna patineta real O en donde tú quieras Las quitas y aquí está la estampa Y bueno, vamos con las que siguen Vamos con esta DigiK que tenemos por aquí O no sé cómo se pronuncie, pero es que no sé de patinetas Pero pues pongo que es DigiK Y después aquí podemos ver el dibujo Es este bonito oso Ya saben, por la parte trasera no hay nada relevante Y pues vamos a abrirlo Este ya tiene por aquí su abre fácil Para que puedan abrirlo mucho más rápido Aquí tenemos este increíble patineta Vean este dibujo Está súper increíble Vean ese osito Súper copado Y pues igual Tech Tech La lija Y estas patinetas en esta ocasión Tiene las llantas de color Crema Vean La verdad es que está súper increíble Vamos con las estampas Que aquí tenemos una Que dice DigiK O DJK Por aquí otra Que tiene DJK escrito en muchas formas Incluyendo el estilo graffiti Y pues bueno Vamos por la última Aquí tenemos la última Este obviamente es de Toy Machine Este es un ojo Súper enojado Vean Lo que me da curiosidad es saber Qué tan difícil es encontrar la patineta Pero al parecer No dice Así que vamos a abrirlo O vean este Trae un cambio de lija Vean este Cambio de lija Está súper increíble Vean Es un diamante O no sé qué sea Le puedes cambiar O no De hecho No incluye La lija Vean Se la tienes que colocar tú Esto está súper increíble Oye Esto está súper increíble Vean Viene sin la lija Viene completamente Al plástico Y pues obviamente Tú le tienes que colocar Por aquí la lija Y quedaría Algo así Y por aquí Las estampas Y stickers De Toy Machine La verdad es que Están súper increíbles Vean Y por aquí El muñeco Oficial De Toy Machine Súper increíble Y pues recuerden Que si les gustan Estos videos De Tech Deck Recuerden Suscribirse Dale like Comentar Si quieren más videos De Tech Deck Y pues nos vemos En otro video También recuerden Seguirme en mis redes sociales Que las encuentran aquí En la descripción